¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 la escuadra que dirige desde el banquillo Bernal Canut. No quiere sorpresas el Spar Girona ante un Spar Gran Canaria que siempre, siempre le pone las cosas difíciles. Ahora jugó bien balón interior la asistencia. Fue de Rebeca Gagner para Mariana Tolo, la primera canasta en juego de la jugadora croata. 4-2 recibe en el lateral. Lejos, lejos todavía de la pintura Julio Redwood. Estaba pidiendo dentro Sica con E. Se la jugaba en individual el rebote de la propia jugadora de Linoise. La chica huense, ¿para quién? Para Jolesisca se para de tres. No entra el balón repelido por el aro. El rebote. Hay falta personal en la pelea por el rebote de Angie Foller. La falta le cayó a la pivote del conjunto catalán Rebeca Gander. Le cayó al alero Rebeca Gander. La primera falta personal del partido. Todavía no ha conseguido notar. Es para Gran Canaria. Jolesisca con problemas sacando de fondo para quién? Para Angie Foller. Hay falta personal, ¿no? Ha pisado Jolesisca la línea de banda, la línea lateral. Por lo tanto, nueva recuperación de Spargirona. Partido como siempre, siguiéndolo a través de canalfef.tv. Hemos visto ya el final de un apasionante partido entre Perfumerías, la avenida de Salamanca y Casa de Monzaragoza con victoria para las albantinas en la prórroga. Aquí ya llevamos consumidos 12 minutos 9 segundos. El tiempo oficial del partido con dos canastas de 12 para una Spargirona que se ha puesto 0-4. En la esquina lo hace Rebeca Gander. Quiere jugar atrás para Mariana Tolo. No puede recibir Cornelius. Ahora sí lo hace en la esquina. Se la juega de tres. No entra el rebote. Ahí el poderío de Sica con E. Juega la maliense. Rápido para Petra Jolesisca. Por ella pasan por el momento todas las oportunidades de tiro del conjunto Gran Canario. Valor interior para Angie Foll. Ahí la defensa de Irati Echarri. El balón a línea de fondo. Ha ganado segundos. Quedan 15 en el reloj de posesión. Muchos problemas para circular por parte del conjunto amarillo. Ahora Sica con E. Se la juega de cinco metros. No entra. Va a terminar tocando el tablero. Lo hizo también en el soporte. Por lo tanto, la posesión para el Spargirona. Una falta personal por cada equipo. La vio también Sica con E. En el conjunto Gran Canario. 0-4. Ahora ya tenemos actualizadas las estadísticas con esas dos castas de juego. Una de Laura Cornelius. Otra de Mariana Tolo. Allí va Laura. Países Bajos con Tolo. Circulando Irati Echarri. Lo hace para Gardner. Ahí recibe también la jugadora Saimurfi. Va Gardner. Se mete hasta la cocina a tabla. No aprovechó el aclarado que se había hecho ella misma en línea de fondo. Corre ahora es para Gran Canaria. Yuli Remus se puede parar en línea de tres. Se la juega para Petra Holesinska de siete metros. Dentro. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 de Petra Holesinska. Para poner la primera canasta en juego y estrechar el marcador a uno. 3-4. Luce una para dos o ventaje en su pierna derecha. La jugadora. Seca del conjunto amarillo. Gardner. Se la quiere jugar individual. Buena la asistencia para Irati Echari. Ha recibido falta. Buscaba el 2 más 1. Dispondrá de dos lanzamientos de tiros libres. La jugadora Pamplonesa, la Navarra. Ahí está Irati. Echari en la línea de 4'70 para buscar los primeros lanzamientos de tiros libres. En la que ha sido la primera falta personal cometida por Jolesisca. Va con el primero. Irati dentro. Con el marcador en 3'5. El segundo no entra. Hizo la corbata prácticamente en el aro. A la jugadora Navarra. 3'5. Juega para empatar. Italiana Victoria Plasic. Llevando la dirección se apoya en Petra Jolesisca. Se intenta buscar el aclarado. Ha sacado la falta personal de Rebeca Gander. Sacó la falta personal de Gander. Por lo tanto, la posesión que vuelve con los 14 segundos. Al conjunto Gran Canario. Muy lejos todavía del aro. Recibe Sica con E. El bloqueo y continuación. No hubo de Petra Jolesisca. Buscaba la asistencia Sica con E. Rebeca Gander recibió el tapón para Tolo. Tolo con Cornelius. Cornelius ante Jolesisca. Juega en la esquina. Lo hace para Seymurfi. Balón interior para Tolo. La saca bien para Gander. Triple. El triple. Rebeca Gander. Le devuelve la moneda al triple anterior de Petra Jolesisca. Sica 3-8 más 5. En esta primera brecha que abre el conjunto de Bernal Canut. Rebote. Julingón. Redmond. El 2 contra 2. Buscaba aquí en la victoria. Blasic es de 3. No entra el rebote. Se lo va a quedar ahí. Hay superioridad de Angie Foll. Hizo un buen aclarado ahora. La finta para... Anar superioridad abajo. Ahora le gana la partida a Rebeca. Gane a Petra Jolesisca. Hay tiempo muerto. Solicitado por José Carlos Ramos. Se va de 7. Todavía no hemos sobrepasado el Ecuador. De esta primera parte. Pone 7 de diferencia. 3-10. Tan solo una cadasta en juego. En estos 5 minutos para... Un Spar Gran Canaria. Que está teniendo muchos problemas en ataque. Ojo al poderío... Del conjunto catalán. 3-10 en el marcador. Vamos a repasar cómo está la jornada. Con muchos partidos en juego. Recuerden ya acabado en la prórroga. Perfumería esa avenida que ha ganado a Zaragoza. Casa de Mon. 76-74. Está en el último cuarto. El Kuchaban Araski. 56. Innova Tesen. Le gané ese. 67. En el descanso. Valencia. 36. Idequeusco. Tren. 44. En el segundo cuarto. Cadillac. 26. Durán Maquinaria. En Sino. 22. Y también a punto de llegar al descanso. El Movistar Estudiantes. 31. Lointeque. Rica. Vizcaya. 22. Aquí recuerden. Se ha solicitado el primer tiempo muerto. Por parte del banquillo local. José Carlos Ramos que ha interrumpido. Este inicio demoledor del conjunto catalán 3-10. En el pabellón de la paterna. Vuelto a su casa después de jugar dos partidos en el Gran Canaria Arena. El conjunto amarillo. Olesinska. En el saque de fondo. Ahí. Un cambio. En el conjunto Gran Canario. Ha sentado a Victoria Blasic. Y ha dado entrada a la joven Mamá Sidiqui Dumbia. A la canterana. Le juega minutos. En la liga femenina Andesa. Dado a Dumbia. La alero. Y ha dejado en el banquillo a la italiana. A intentar defender a Rebecca Garner. Ahora buena la defensa. También entró Laia Flores. En el conjunto. Catalán. Sentó a Laura Cornelius. Por lo tanto han aprovechado el tiempo muerto. Ambos técnicos para realizar las primeras rotaciones. Olesinska llevando la dirección. Ahora para Sica con E. Todavía lejos de la pintura. Dumbia. Para bien. Ahora la asistencia para Sica con E. Saca la adicional. Los dos puntos de Sica con E. Y el adicional en la buena jugada. La asistencia para la joven Dumbia. Y va a entrar la última incorporación. Rachel Holliday. La de Columbus. Puso 1.93 de altura. La intimidación debajo de la tabla por parte del conjunto. Gran Canario. Muchos centímetros ahora. En el spot Gran Canaria. Con Sica con E. Con Angie Paul. Con Rachel Holliday. En posición de escolta. La joven Dumbia. Y en la dirección ha dejado a la escolta. Petra Golesiska. Defendiendo ante Tolo. Que canastón. Era Saimurfi. Que canastón de 6 metros de suspensión. Para doblar el marcador 6-2. Bueno, ahora la jugada individual de Golesiska. Dos nuevos puntos. En el cambio de ritmo de la jugadora checa. Corre. Otra vez el triple. Se sale de dentro. De Saimurfi. El remote para Spargo Gran Canaria. Tras el tiempo muerto. Busca las reacciones. El conjunto de José Carlos Ramos. Golesiska. El bloqueo arriba de Sica con E. Va a buscar la continuación. Ese balón no era bueno. Lo ha salvado Sica con E. Debajo de la tabla. Va a haber lucha. Ese balón para Spargo Gran Canaria. El balón de vídeos para Gran Canaria. Cuando entra la litana a Labuquín. La lituana a Labuquín. Se siente a Saimurfi. No, se sienta a Mariana Tolo. Se sienta a Mariana Tolo. Entra. Labuquín. Que amplitud de banquillo por parte de Bernat Canut. Le va a poner las cosas muy, muy, muy complicadas hoy al Spargo Gran Canaria. Ha reaccionado a ese parcial de 3-10. El conjunto de Amarillo. Ahora con muchas complicaciones. No ha podido salvar ese saque de fondo. Estaba pidiendo José Carlos Ramos que le haya flores. Había pisado la línea lateral. Pero la colegiada estaba más cerca de la jugada. Asunción Langa de Martín le ha dado la posesión al conjunto catalán. Laia Flores juega. Lo hace ya para Labuquín. Devuelve para Laia Flores. El balón había pasado por Irati Echarri. Ahora de espaldas la asistencia. El triple. No va de Mariana Araujo. Últimamente ha cambiado ya todo el quinteto titular Bernat Canut. Se mantiene Irati Echarri. Ahora Labuquín en una canasta que parecía muy fácil. Dentro de la pintura. En suspensión sin oposición. El balón repelido por el aro. Oiga Dumbiá. ¿Para quién? Para. Allí fue el rebote de Siga Conea. Y no va a fallarla. Maliense. Le dio disculpas al banquillo. En ese lanzamiento que se había jugado Agifol. Le dio a José Carlos Ramos que no valían las disculpas. Que ahora lo que había que hacer era defender. Labuquín recibe libre de marca. No entra el rebote. No está acertado. En lanzamientos fáciles. El conjunto de Bernat Canut con así aplauden desde el banquillo. Dumbiá interior. Ahí Siga. Ahí Siga es casi imparable. Se apoya el reche de Hollywood. Juega desde la línea de tiros libres. No entra el rebote de Irati Echari. Juega para Laia Flores. Va a recibir. Falta personal de Agifol. No deja continuar. Mete la mano. Recupera Agifol para peta. Jolesinka. A la contra. Hay un tres contra uno. Dumbiá. A tabla. Dentro dos nuevos puntos. Para el SPAR Gran Canaria. Obliga el tiempo muerto. Por parte del banquillo. Visitante Bernat Canut. Después de esa última canasta de la canterana del SPAR Gran Canaria. Le ha dado confianza. Ha puesto el 12 iguales. Tras el tiempo muerto de José Carlos Ramos. El parcial es de 9-2. Favorable a las amarillas. Que ponen el 12 iguales. 12 a 12. En partido apasionante el que estamos viviendo en este primer cuarto. En el pabellón de la paterna de las palmas de Gran Canaria. Séptima jornada de la Liga Femiriendesa. Busca el conjunto local. La tercera victoria. Busca el SPAR Girona. Afianzarse en la parte alta de la clasificación. Que se ha estrechado. Y de qué manera. Después de lo que ha ocurrido en Salamanca. Queda Perfumerías Avenida. Con seis victorias y dos derrotas. Al igual que Casa de Montzaragoza. Y es a lo que aspira. El SPAR. Cinco victorias y dos derrotas. Perdón. Casa de Montzaragoza. Al igual que Perfumerías Avenida. Y vamos a ver cómo queda el SPAR Girona. Con una jornada menos. Concluye el tiempo muerto. Siempre en el caso de José Carlos Ramos agotándolo. Hasta que llega casi el colegiado. A decirle que tiene que volver a la pista. Por parte de Bernal Canote. Vuelve ya. Un quinteto donde tan solo se mantenía. Irati Echarri en pista. Del quinteto titular. Vemos a María Araujo. Vemos a. A Crystal Brafford. A la propia. Laia Flores. La Buquien. Ha cambiado todo el quinteto. Ha cambiado todo el quinteto. Ahora se sale de dentro el lanzamiento de Seymour. Es la única que queda. Han participado ya nueve jugadoras. En el. SPAR Girona. A la media vuelta. Se balone. Es para SPAR Girona. El tapón sobre Rachel. Folly Bay. Parabuena la penetración. De Laia Flores. La saca para Brafford. Brafford ante Jolesisca. El poderío. Ahora ese palmeo. Ese palmeo. Se lo queda a quién. Se lo queda a Julian Redmond. Después de que tampoco entrase. El palmeo de María Araujo. Puede ponerse por primera vez por delante en el electrónico. El SPAR Gran Canaria ataca para ello. Julian Redmond. No encuentra. Se ha quedado sin paso. No encontraba. No encontraba. Pase. Tuvo que salir. Rachel. Holiday. Ahora para Jolesisca. Se la va a jugar en individual. Jolesisca. Hasta la cocina. A tabla. Dentro. La bandeja de Petra. Jolesisca. El cambio de ritmo. Por la calle del centro. Entró la Checa. Para poner 14-12. La primera victoria. Falta de un minuto. La primera renta favorable. A las Gran Canarias. Falta de un minuto. Todavía no está en el bonus. Buena falta de Dumbiá. Tres faltas para cada equipo. La primera de la canterera. Va a entrar también para darle descanso a Jolesisca. Victoria Blasic. Entra la italiana. Descansa Jolesisca. Ya. Aparece como. En breve como máxima anotadora. Del conjunto local. El Jolesisca con. Creo que son siete puntos. Esperamos a que se actualicen las estadísticas. Después de hoy. Se llama esa última canasta. Del Espada Gran Canaria. 14-12. Quedan 40 segundos. Ataca Espargirona. Lo hace Laia Flores. La saca para Crystal Brafford. En la esquina. La está esperando María Araujo. Se la va a jugar. No. Se agotó la posesión. Había resbalado Jolesisca. Esperemos que no sea nada para la Maliense. Agotó la posesión. El Espargirona es 14-12. A falta de 33 segundos. 36 segundos para llegar al primer cuarto. Sacará de fondo. La italiana Victoria Vlasic. Vibra y de qué manera. La afición. En este graderío del pabellón de la paterna. Victoria Vlasic. Para Sica Cone. La italiana. Intentando conducir. Y a Alex Férico hacia cancha contraria. Tiene a recibir. Rachel. Polly Bay. La última en llegar. Desde Columbus en Mississippi. Para Vlasic. Vlasic se la va a jugar. De tres. No entra. El rebote. El rebote. Lo peleaba. Lo peleaba. Lo peleaba Mamá Sidiqui. El colegiado ha señalado falta. La cuarta de equipo no debe cometer falta. Porque permitiría al Spar Girona cerrar este primer cuarto en la línea de tiros libres. Llega el bonus. El Spar Gran Canaria. Que José Carlos Ramos que se lo indica. Evitar la falta. Evitar la falta. Zumbia. La presión sobre Cornelius. Cornelius se mete hasta adentro. No hay falta. No hay falta. No hay falta. Se va a acabar. Se va a acabar. Forzó la máquina. Y de qué manera Laura Cornelius. Hemos llegado al final del primer cuarto. Recuerden que iba tres días cuando paró el partido. A falta de cinco minutos. José Carlos Ramos. El partido desde entonces ha sido de 11-2 favorable al conjunto Gran Canario. Para poner el Spar Gran Canaria 14. Spar Girona 12. Hacemos un alto. Y volvemos desde este pabellón de la paterna en el canal pf.tv. Es un operador de fibra móvil que cree que mejor es posible. Y hemos creado este grupo para demostrarlo. Chicos, la carrera. Pero hay que verla a lo grande. Aquí, con sitio para estrellar las piernas. ¿Se puede ver desde el móvil? Finetwork. Patrocinador oficial de Hacer lo Mejor. Parte de un mismo equipo. Comienza el partido. Mira el uno contra uno. Vamos a ver ese balón en ataque. Ha visto al compañero. Qué buen paso ahí. Mira, 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 mira ese balón ahí. Se la tiene que jugar, ojo al tiro. ¡Sí! CaixaBank, socio patrocinador de las selecciones femenina y masculina de baloncesto. Regresamos tras la conclusión del primer cuarto. 14-12 favorable a las Gran Canarias con una Petra Jolesisca que ya acumula la mitad de los puntos del conjunto local. Con 7 puntos. 2 de 3 en tiros de 2. 1 de 2 en tiros de 3. En el conjunto catalán aparece como máxima anotadora. Rebeca Gartner, la Lero Norteamericana con 5 puntos. Es que han anotado ya 1, 2, 3, 4, 5 jugadoras del conjunto visitante. Y han participado ya prácticamente todas. A excepción de Faustín Parra. Recordemos la baja de Brita Darmer. Han jugado prácticamente todas menos una de las jugadoras que tiene disponibles Bernal Canute. Arranca este segundo cuarto. Lo hace el esparre. Girona con Laia Flores. Para el Aboukine. Juega con Gartner. Vista el Brafford. El lanzamiento del Aboukine. El rebote. Ahí aparece el poderío reboteador siempre de la jugadora de Mali. Siga con el adeo mamá con el triple. Dejó la Jolesisca. 10 puntos ya en su cuenta particular. Arranca. Y de qué manera la exhibición anotadora de la jugadora checa. Ahora en las funciones de escolta. Está en pista Victoria Blasic. La Boquine hasta adentro a punto de perder. Se la va a tener que jugar Araujo. La bandejita no entra. El rebote para la puerta de Jolesisca. Lo hace todo. Lo hace todo Petra Jolesisca. 17-12-5 arriba. El bloqueo de Reichen. El cambio de ritmo. Balón a tabla. Recibe el tapón. Recibe el gorro de Crystal Brafford. El segundo cuarto que ha arrancado con el triple de Petra Jolesisca. Hay que secar esa parte de la pista donde precisamente se va a poner el balón en juego. Llama Mariana Tolo para entrar en pista. Bernal Canute. Se sienta. La lituana a la Boquine. Por lo tanto, nuevos cambios. Algo no le ha gustado a Bernal Canute. Jolesisca. Para Rachel Hollibay. Tala de Columbus. Una de falta sobre Jolesisca. La defensa. La presión de Laia Flores. Balón tenido para Rachel. Quedan 5 segundos. Hay que tirar. Hay que tirar pasos. Camino. Pasos de salida de... Rachel Hollibay. Entra también... Rebeca Gartner. Rebeca Gartner. Se sienta Laia Flores. No para en las rotaciones. En el Sparta llena a 17-12. Cornelius. Juega la base ya para María Araujo. María Araujo con Crystal Brafford. El balón interior. Se la va a jugar en el uno contra uno. Quiere pivotar a punto de cometer pasos. Mariana Tolo. Tiene que sacar para Brafford. Se la juegan individuales de tres. Muy forzado. El rebote. Se lo queda Victoria Blasic. Quiere correr. Ahora el Sparta Gran Canaria. Buena la defensa. Buena la defensa. De Laura Cornelius. Sacó el brazo. Victoria Blasic. Y cometió la primera falta personal. Cometió la primera falta personal ante la protesta del graderío. Se sienta Victoria Blasic. Vuelve a pista una Mamá Sedic y Lumbiá. Ha tenido una muy buena participación en el primer cuarto. Con dos puntos, con dos asistencias. Para nada han hecho notar su inexperiencia en la Liga Femenina Endesa. Está fallando canastas muy fáciles en Sparta Girona. En situaciones muy ventajosas. Rachel. No debe tener prisa. A punto de perder. Lo hace el Sparta Gran Canaria. Va a volver a pista Gifol. Va a sentar a Rachel. Se rebote, se rebote. Lo pelea Sica con él. Se lo termina quedando. Brafford. La saca para el triple de Cornelius. Prácticamente se levantaba en esa suspensión, en ese amago. Todo el banquillo del Sparta Girona. El individuo ha ganado en el fondo. Brazos va a recuperar Petra. Jolesisca. Jolesisca al contragolpe. Se tiene que parar. Juega para Rachel. Rachel votando. Ahí tiene que dejar para Petra. Jolesisca marcando jugada. Con su mano derecha arriba. Se la juega de siete metros. El triple no va. El rebote corto. Ahora Rebeca Gatner. Ahora errores en uno y otro ataque. Jogada individual de Brafford. Ha sacado la falta personal creo que de Rachel Holloway. Y además efectivamente la jugadora dorsal número uno del Sparta Gran Canaria. La de Mississippi se sienta. Rachel Holloway todavía no se ha estrenado. En la anotación. Entra Allifold. Aplaudo. Aplaudo ahora sí por su trabajo. José Carlos Ramos. Diez puntos ya para Petra. Jolesisca. En el conjunto local. En la línea de tiros libres. Crystal Brafford. El primero entró con mucho suspense. Terminó cayendo dentro del aro. En el que defiende Sparta Gran Canaria. Diecisiete trece. Todavía no había anotado. En este segundo cuarto. El Sparta Gran Canaria. El Sparta Girona. Lo ha hecho uno de dos en la línea de tiros libres. Jolesisca. Un triple. En este segundo cuarto para el Sparta Gran Canaria. Redmond a punto de perder. La va a tener que sacar para Allifold. Si la juega de tres. Julian Redmond. No entra. El rebote. Se lo queda Crystal Brafford. Corre para María Araujo. Paraba en la línea de tres. Aro pasado María. Muy forzada. El rebote de Allifold. No encuentra compañera. Así. A Petra Jolesisca. Ante dos adversarias. El error de Jolesisca. Y la falta. Ah no. Tanto como antideportiva. Se lo ha enseñado antideportiva. Cuando estaba Sica con E. Interpretaba. Le da explicaciones el árbitro al técnico local. Por lo tanto habrá tiro libre y posesión. Para el Sparta Girona. Laura Cornelius. Con el tiro libre. Dentro. 17-14. Va con el segundo. Por el momento solo anota de tiros libres. En este segundo cuarto. El Sparta de Girona. El segundo no entra. Con un 50% de efectividad. Dos de cuatro. En este segundo cuarto. Primero fue el uno de dos de Kista Pazfor. Este uno de dos también de Laura Cornelius. Rebeca Gardner. Para Cornelius. La de Países Bajos. Botando se la puede jugar de tres. Ante Jolesisca. Sacan. Prácticamente allí folla Sica con E. Ahora ha movido bien. Ha movido bien. Gardner para Mariana Tolo. La canasta. Anotó y en juego también. En este segundo cuarto. 17-16. Estrecha del marcador. A la mínima expresión en el Sparta Girona. Olesisca. Para Sica con E. Muy lejos de donde hace daño. Ahora Dumbiá. Dos contra dos. Dumbiá la trasga para Olesisca. Se la juega de tres. No entra el rebote. Lo salva Sica con E. Jueven los 14 segundos. No detiene prisa. Julien Redmond. Ahora Dumbiá. Dumbiá no encuentra compañera. Entró por donde no había absolutamente nadie. Solo había jugadoras vestidas de rojo. Laura Cornelius se para. En la pintura. La saca para Garner. Garner interior con Tolo. Tolo. La vuelve a sacar. Y falta personal de Sica con E. La segunda falta personal de Sica con E. Ojo. A las faltas en el Sparta Gran Canaria. Con dos Sica con E. Con 12. También Petra, Jules y Sica. Dos de las jugadoras más importantes. Del conjunto de José Carlos Ramos. Se ha asentado. Dumbiá se ha asentado. Sica con E. Ha entrado Rachel. Ha entrado allí Foll. Está bien. Cambio. Sí. En el Sparta Girona. Ese rebote largo se lo va a quedar a Jules y Sica. Ante Cornelius. Llevando ya el ataque. El cambio de ritmo. Saca para Rachel. Ahí tenía. Tenía que mirar el lado Rachel. No va. El rebote. Y ha sacado al menos la falta personal. Se va Rachel Hollibay a la línea de tiros libres. Para intentar sumar sus primeros puntos en este partido. 5'22". Primera falta personal de Irati Echari. En el bonus. Ya el Sparta Gran Canaria. Cuando todavía queda más de la mitad de este segundo cuarto. El primer tiro libre. Anotado por Rachel Hollibay. La jugadora de 1'93". 29 años. Quiero recordar. No tengo el dato delante. Que ha sido la última incorporación del conjunto Gran Canario. 19'16". Mantienen los tres de diferencia. Anotado los dos primeros tiros libres. Tiros libres Rachel. Hollibay. Recibe Laura Cornelius. Lo hacía de Mariana Tolo. Para Irati Echari. Sain Murphy. Con Laura Cornelius. El bloqueo de Tolo deja solo a Cornelius. dispara el lanzamiento en suspensión. ¡Qué rebote! ¡Qué rebote de Rebeca Garner! La saca Mariana Tietchari. Puede haber triple de Sain Murphy. ¡Tres! ¡Tres, tres, 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 tres! De Seymour, y lo celebra todo el banquillo visitante. Justo sobre el ecuador. A cinco minutos para llegar. Al final de este segundo cuarto para llegar al descanso. Iguala pone las tablas. 19'19". A la espalda. Buscaba peta. Jolesisca. Ante Garner. Y un bloqueo ahora muy forzado. Va a perder. Va a perder victoria. Blasic. Está empezando a llegar. Demasiados errores en el ataque. Gran Canario los aprovecha. El conjunto catalán. Seymour, interior para Mariana Tolo. 19'21. Vuelve las rentas favorables. A este transatlántico de la Liga Femenina Endesa. Que visita hoy las formas de Gran Canaria. Canastón. A la media vuelta. Buscaba con su corpulencia. Con su intimidación. Rachel Hollibay. Ya cuatro puntos en su cuenta particular. De manera consecutiva. Dos tiros libres. Esta primera canasta en juego. Se la jugó. ¿Y de qué manera Rebeca Garner? La sacó en el tripe. Coge el rebote Rebeca. Marcó bien. Los pasos. Tiempo muerto. No le está gustando a José Carlos Ramos. ¿Cómo está defendiendo? El Sparrow. Gran Canaria. 21'23. ¿Cómo está el partido apasionante? En el pabellón de La Paterna. Vamos. Pendientes de todo lo que ocurre. En esta Liga Femenina Endesa. En esta séptima jornada. Donde ya tenemos otro final. La victoria del Eganese. Frente al Kuchabanalaski. En Mendizo Roza. 6'2'7'3's. Se une al ya mencionado apasionante partido. Que se ha vivido en Salamanca. Donde Perfumerías Avenida. En la prórroga. Ha vencido de dos. A Casa de Muntzaragoza. 76'74. Así están las cosas. En esta séptima jornada. De la Liga Femenina Endesa. Máxima igualdad. Hacen el último cuarto en La Fonteta. Valencia. 66' Idecausco. Tren 66'. Cadil Aseu. 38'. Durán Maquinaria. El Sino. 38'. Y Movistar. Estudiantes 40'. Lointen. Guernica. Vizcaya. 32'. Estos tres últimos partidos. Por supuesto. Todavía en juego. 21'23'. Concluye el tiempo muerto. En este pabellón. De la Materna. Agotando al máximo sus instrucciones. Subsocciones. José Carlos Ramos. También Bernal Canut. Vemos como hay hielo. Vamos a ver. Han ido a poner una bolsa de hielo. Vamos a ver para quién. Arapeta. Joles. Isca. Ya decíamos que lucía una para todo. Ventase. Ventaje. Su pierna derecha. Pero no es para refrescarse. En la zona del cuello. Espada a refrescarse. Arapeta. Joles. Isca. Máxima notadora. Denle. Espada Gran Canaria con 10 puntos. Ataca. Lo hace ya. Victoria Blasic. Ahora. Siga con él. Todavía muy lejos. Todavía muy lejos del aro. Siga con él. Pura de línea de 6'75'. Con él. Agi Fall. Sabemos que Agi se la puede jugar desde ahí. Quedan tres segundos. Se la va a tener que jugar individual a Agi Fall. O ha sacado una falta milagrosa. Ha sacado una falta milagrosa de Seymourfi. Será la primera falta personal. De la. Alero Montenegrina. Del conjunto rojillo. Del Spark Girona. Segunda falta de equipo en este segundo cuarto. Agi Fall. Le da línea de tiros libres para intentar igualar la contienda. Para ello tiene que anotar los dos. Anotó el primero. Va con el segundo. La jugadora senegalesa del Spark Gran Canaria. Contando una, dos. Mira el aro. Balón al aire. Suspense. No entra el rebote. Se lo queda. Irati Echarri no ha podido llegar al empate. 4'23'. Resbala Blase. Se ha quedado solo en la línea de tres. Laia Flores. No va, no va, no va, no va. El rebote de Sikas con E. Acumulando su estadística. Rebotea ahora la jugadora maliense. A la Julian Redmond. La de Linoise. Jugando el bloqueo arriba de Rachel. Recibe Sikas con E. Se la juega desde muy lejos. No entra el rebote. Lo pelea la propia Sikas con E. Fue la última en tocar. 3 minutos 4 segundos para llegar. Al descanso. Vuelve a pista Petra Jolesiska. Y es que la echa de menos. Cuando no está en pista. Del Sparta Gran Canaria. A la jugadora. Checa. Ahora va a dejar a Gifol y a Rachel. Como número 5. Sienta Sikas con E. Petra Jolesiska. Intercambiando. La posición de escolta con de base. Ahora llevando la dirección Victoria Blasic. Pero antes ataca Laia Flores. Interior para Irati. No, es Tolo. Es Tolo. Mariana Tolo. Ante Rachel. Le gana la partida. A punto de cometer pasos. La saca para Gartner. Gartner se la juega. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. De la norteamericana. 22, 25. 3 arriba para el Spargerona. Está costando sumar. En este segundo cuarto va el Spar Gran Canaria. Menos de 2 y medio ya para llegar al descanso. Victoria Blasic. Se para. En la línea de 6, 75. Para Petra Jolesiska y falta en ataque. Vamos a ver a quién se la señalan. Vamos a ver a quién se la señalan. Vamos a ver a quién se la señalan. Ha sido la segunda falta personal. O la primera de Agifol. Volverá a la pista Laura Correlius. Volverá a la pista Laura Correlius. Ahí la tenemos del saque lateral. Se ha quedado estancado en esos 22 puntos. El Spar Gran Canaria. Los tres patitos en el cronómetro. 2, 22 para el final. Seymurfi. Con Laia Flores. Se la va a jugar. Se para de tres. No juega para la propia Seymurfi. Está con Irati Echari. El lanzamiento. Errado con rebote para el Spargerona en Canaria. Oga ya en ataque a Agifol. Con Victoria Blasic. Está sola Victoria. Está sola Victoria. Suspección a tabla dentro. La italiana que anota sus dos primeros puntos. 24, 25. Menos de dos para el final. De la primera parte. Falta personal de Blasic. Oga que está en el bonus. Está en el bonus. Son puntos gratis prácticamente para el Spargerona. Victoria Blasic. Su segunda falta personal. Son ya cuatro jugadoras en el Spar Gran Canaria con dos faltas personales. Con menor profundidad de banquillo que el Spargerona. Debe administrar y de qué manera estas situaciones. El conjunto de José Carlos Ramos anotó el primero Laia Flores. También el segundo. 24, 27. Tres arriba. De fondo. Victoria. Para Siga con E. Queda sin pase. Tiene que subir la propia Siga con E. Tiene que subir ese balón. Siga con E. Hasta dentro. La canasta de Siga con E. Y el adicional. La cari acontecido. José Carlos Ramos desde propia cancha ha tenido que buscar un recurso que no una solución para este partido. Siga con E. Ante la sorpresa mayúscula de toda la zaga del conjunto gerundense. Se ha metido hasta la cocina. Ha sacado el tiro libre adicional. Cometió la segunda falta personal. Mariana Tolo se sienta. La jugadora croata. Y Siga con E. Que en el adicional va a tener la oportunidad de igualar el partido. Va Siga con E. Para buscarle. La jugada de tres puntos. Dentro. La canasta de Siga con E. Una Siga con E. Que suma ya ocho en su cuenta particular. Laia Flores. Juega. Hacia paridad. Tietcharri. Está con Shane Murphy. Shane Murphy. La saca para la buquín. Interior. Va a perder. Va a perder. Va a perder. Espar Girona. Está pidiendo presión. Ahora en la salida del balón de Esparra Gran Canaria. Cornelius. Tiene el acompañamiento de Laia Flores. Jugó ya en todo. Dumbiá. Para Petas. Gole Siska. 1-11. A punto de llegar al último minuto. Agifol quiere poner la ventaja del Esparra Gran Canaria. No ha tocado. No ha tocado aro. Por lo tanto, no había vuelto el reloj a los 14 segundos. El remote fue de Laura Cornelius. Ahora sí entramos en el último minuto de esta primera parte. Último minuto del segundo cuarto. Máxima igualdad. 27-27. Recibe Laura Cornelius. El bloqueo en continuación de Lavukin. Se metió la jugadora lituana para apoyar a Sentabla. Ganó la línea de fondo. Dos arriba. 27-29. Victoria Blasi. Recibe a Jolesinska. Todavía no está en el bonus. Está con tres faltas. Puede aprovechar esa situación. Ahí lo hacía. Lavukin prácticamente nos escuchó. En la defensa del Espar Girona le quedaba una falta. Ahora sí ya con cuatro entra en el bonus. Ahora sí que con cuatro tenía ese margen de maniobra en esta que puede ser penúltima última defensa del conjunto. Del conjunto. No, no ha habido falta, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha habido falta, efectivamente. Ahora sí el reloj ha vuelto a los 14 segundos. 27-29. Dos arriba. Espar Girona. Victoria Blasi. De banda. Le está pidiendo Sica Kone. Todavía lejos de su hábitat natural de la pintura de la zona. Se tiene que meter hasta adentro a Jolesinska. Madre mía, qué gancho ha sacado Jolesinska. El rebote se lo queda. Puede ser el último ataque. Puede ser el último ataque. Seymurfi se para Antelaya Flores. Hay no hay diferencia con el reloj de posesión. Se la juega falta de siete. El triple no entra. El rebote. De Gartner. Rebote. Quedan poco segundos. Se tiene que jugar Jolesinska desde propia cancha. 27-29. 27-29. Qué alternativas que ha tenido esta primera parte del partido. Recuerden ese partido inicial de 3-10. Se marchó dos arriba. El Esparra Gran Canaria 14-12. Al final del primer cuarto ha llegado a estar cinco arriba 17-12. Al final le ha dado la vuelta Espar Girona. 27. Esparra Gran Canaria 29. Espar Girona se retiran las protagonistas del parquete de este pabellón de La Paterna en las palmas de Gran Canaria. Vamos a hacer un alto a través del canal FED.TV donde están siguiendo la evolución de lo que está siendo esta séptima jornada del campeonato ya con dos marcadores definitivos. La victoria de Perfumerías ha venido frente a Casa de Montzaragoza y la victoria también como visitante de Leganes en la tarde de hoy en cancha de Cuchabán Araski aquí en el pabellón de La Paterna tiempo de descanso vence de 12 el Espar Girona no quiere perder Comba en la parte alta de la tabla clasificatoria busca la tercera victoria Espar Gran Canaria llegamos a este descanso hacemos un alto volvemos en el arranque de la segunda parte del partido ol en el Gracias por ver el video. Es parte de un mismo equipo. Comienza el partido. Mira el uno contra uno. Vamos a ver ese balón en ataque. Ha visto al compañero. Qué buen pase ahí. Mira, 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 mira ese balón ahí. Se la tiene que jugar ojo al tiro. CaixaBank, socio patrocinador de las selecciones femenina y masculina de baloncesto. Es el operador de FibreMóvil que cree que mejor es posible. Y hemos creado este grupo para demostrarlo. Chicos, la carrera. Pero hay que verla a lo grande. Aquí, con sitio para estrellar las piernas. Se puede ver desde el móvil. Gracias. 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 Vamos a Quinteto en pista. también del Espargan Canaria. con Blasic la italiana. con Blasic la italiana. peta a Jolesisca. Sica con E. Dumbià. ha entrado Dumbià en el Quinteto. y allí Foll. lleva votando en el primer ataque. Blasic para Mamá Siddiqui. ahí está jugando. se la puede jugar individual victoria a Blasic. venía al bloqueo. Sica con E. se queda sin tiempo. se ha levantado. Jolesisca ha podido sacar la falta. dos puntos. igual a 29. igual a 29. el partido en esta primera canasta del juego. su punto número 12. máxima anotadora del partido. Gardner. hasta adentro. están pitando absolutamente todo. es la tercera de Dumbià. dos tiros libres. primera jugadora en entrar en la rotación de las tres faltas personales. muy rigurosa esa falta señalada. en la defensa del Espar Gran Canaria. primer tiro libre anotado por Rebeca Gardner. va con él. segundo. se pone nuevamente dos arriba. Espar Girona. cómo está el partido. a ver si Espar Gran Canaria es capaz de mantener la intensidad durante los 40 minutos. le costó frente a Zaragoza. le costó también en la última salida a tierras vascas. vamos a ver en el día de hoy si es capaz de mantener la intensidad. por el momento muy bien en defensa. el Espar Gran Canaria. Blasic de dos. vamos. no va el rebote. se lo queda Sein Murphy. jugando con Laia Flores. Laia Flores. señala jugada. levanta su brazo izquierdo arriba. votando con la derecha. ante Blasic. viene recibir Gardner. la alero. norteamericana. balón en la esquina para Murphy. no va el triple. el rebote. largo. Jacky Foll. con Victoria Blasi. jugada puño arriba. hoy no hemos visto la zona, eh. que tanto que tanto vemos en algunas ocasiones. en el conjunto de José Carlos Ramos hay falta de Laia Flores. será la primera falta personal de la base del conjunto de Bernal Canote. 29-31. tiene sus más y sus menos. Laia Flores y Petra Joles. Isca recibe. la checa. a punto de perder. pudo recomponer. su figura en el ataque. el bloqueo. el bloqueo de Allipol. se la puede jugar de 3 Allip. amagó para Blasic. quedan 2 segundos. se la tiene que jugar sobre la bocina. con un repelido por el aro. el rebote para Sica. con E. abajo Sica. la tiene que sacar. en cuenta Petra Joles Isca. volver a empezar. con 10 segundos el reloj de posesión. el triple de Joles Isca. no va. ahora el rebote largo. se va a marchar fuera. se marcha fuera. el balón repelido por el aro. 29-31. una cadastra del juego para cada equipo. en este tercer cuarto de los que llevamos ya 2 minutos consumidos. Laia Flores. arriba para Mariana Tolo. la croata devuelve para Flores. valor interior. ahí aparece Allipol. la senegalesa para poner la directa. hacia cancha contraria. se para. para jugar con tranquilidad. con. Masidiki. Dumbia. bota. con tres faltas personales. se va hasta adentro. se va hasta adentro. punto número 4. para la jugadora de Mali. la última en llegar. la última en subir de la cantera. para jugar minutos importantes en esta liga femenina. Andesa. ahí a Flores. se puede parar en la línea de 3. se mete hasta adentro. la saca para Murphy. es de 3. va, 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 va. dentro, 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 dentro. la montenegrina. ¡ay, Murphy! con el punto número 34. Sica con el jugando ya en ataque. para las Gran Canarias. con tranquilidad intentando buscarse un espacio. el triples de Victoria Blasic. no va el rebote. se lo va a quedar Dumbia. para Sica con el. para Agifol es de 3. no entra. ya hemos visto como ha notado prácticamente en todos los partidos. Agifol buscando ese recurso en el lanzamiento exterior. la sola Laia Flores. se para. mete hasta adentro. canastón de Laia Flores. canastón de Laia Flores. para poner otra vez 5 de diferencia. 31-36. llegó a tener 7. en el inicio del partido. el conjunto de Bernal Canut. debe mantener el aliento en el cogote. debe mantener el cerco. en el marcador es para Gran Canaria. si no quiere ver como se le complican las cosas. a punto de perder victoria. Blasic. va a recuperar. el balón es para Gartner. se mete hasta adentro. no entra el rebote. Irati Echarri dentro. 2 de Irati Echarri. 31-37. ha puesto 6 de diferencia. 31-36. 31-38. lo diré bien. ha vuelto a ponerlo 7 de diferencia. en esa última recuperación. el conjunto. el conjunto. la penetración de Rebeca Gartner. no entró. venía en segunda opción. Irati Echarri. para poner la diferencia en 7. 31-38. una falta para cada equipo. en este cuarto. recuerden ya. una jugadora. con tres faltas personales. en el conjunto local. la canterana. Mamá Sidique Dumbiá. las indicaciones de José Carlos Ramos. acompañado por Toni Viera en el banquillo. Gran Canario. Bernal Canut. también agotando al máximo. el tiempo en sus explicaciones. mayor profundidad de banquillo. mayor rotación. en un equipo. que ya en el primer cuarto. utilizó nueve jugadoras. aguanta con dos faltas. Sica con E. una de las jugadoras franquicias. sin lugar a dudas. del conjunto amarillo. 31-38. un momento crítico. para el conjunto que dirige José Carlos Ramos. cuando todavía no hemos llegado al ecuador. de este tercer cuarto. se reanuda el partido. tras el tiempo muerto. saca de fondo. victoria Blasic. recibe Sica con E. tiene que subir. el balón Sica con E. viene en el apoyo. Petajole Siska. ante Laya Flores. Siska. Sica con E. va a ser. ha perdido. no hubo falta ni en ataque ni en defensa. balón por línea de fondo. por lo tanto. saque de fondo. para Espargirona. 12 puntos. máxima anotadora del partido. en el conjunto local. Petajole Siska. con 11. está ya Rebeca Ganner. en el conjunto visitante. hay que secar la pista después eh. de la. resbalón de la caída de las dos jugadoras. en el último ataque del Espar Gran Canaria. pone ya el balón en juego. Rebeca Ganner. lo hace para. Laia Flores. Laia Flores con Irati. esta para Laia se para. dentro Espargirona. también Tolo. gana. la posición. para Seymurfi. se la juega de dos. Murfi dentro. gana Stone. de Seymurfi. 31.40. máxima renta. favorable a las catalanas. nueve arriba. Jolesinska. el bloqueo de Siga con ella arriba. allí Foll recibe. lejos de la pintura. ahí está Julien Redmond. se va arriba Julien. balón a tabla. no va. no entra. la entrada bandeja Julien Redmond. le faltan esos puntos al Espar Gran Canaria. ahora victoria Blasic. evita la penetración a canasta. de Laia Flores. a ver doble cambio. en los dos conjuntos. Araujo. y... Cornelius a pista. se siente Irati. se sienta Seymurfi. Holly Bay. y Dumbia. en cancha por parte de las amarillas. se sienta Jolesinska. y aquí Foll. mantiene a Julien Redmond. todavía con cero puntos. en cancha el técnico José Carlos Ramos. a ver. todavía llega tiempo. de sumar los puntos que necesita el Espar Gran Canaria. dos más uno. le ha ganado. le ha ganado. Tolo. a Holly Bay. la partida en la pintura. sacó el brazo para apoyarse en tabla. anotar dos puntos. y sacar la segunda falta personal. de la de Columbus. y el tiro libre adicional. también segunda falta de equipo. en este tercer cuarto. 31-42 en parcial. empieza a ser demoledor. 11 arriba para... las rojillas. Blasi. ante Flores. el bloqueo de Holly Bay. tiene que sacar para Redmond. Redmond con Holly Bay. ahí se la va a jugar. ahí se la tiene que jugar. quedan dos segundos. el lanzamiento de dos dentro. seis puntos para Holly Bay. Rachel. para romper un parcial. demoledor. se había ido de once. el conjunto catalán. 31-43. ahora 33-43. se devalona. ahora lo pasado. se quedó corto de Gardner. va a recuperar su propio rey. se va sola. se va sola por una nueva canasta. ante Blasi. canasta de Rebeca Gardner. vuelve peta Holly Sisca. a pista de un instante a otro. juega. Rachel. Holly Bay. a punto de perder nuevamente. se va del partido. se está yendo del partido. el SPAL Gran Canaria. ahora el error de Laura Cornelius. vamos a ver si todavía le permite. al SPAL Gran Canaria está a 12 puntos. ve tres en el partido. Holly Bay. de dos dentro. nueva canasta fácil de Holly Bay. ha calentado la muñeca. la norteamericana. 35-45. balón interior con ventaja para Araujo. marca los pasos. a aro pasado. se apoya en tabla. canasta de María Araujo. empujo. hay doble cambio. vuelve Paul. vuelve. Paul Esinska. se sienta. victoria Blasi. cari acontecida. se sienta también. Sica Cone. en el conjunto visitante. en el conjunto visitante. se ha sentado. Mariana Tolo. ha entrado. la lituana. la buquien. 35-47. máxima renta favorable. al conjunto catalán. busca no perder. comba en la parte alta de la tabla. cómo está la clasificación. con perfumerías avenida. con. casa de montzaragoza. el espargirona. que también quiere meterse arriba. a pesar de perder. la última salida. en el príncipe Felipe. venía también de KR. derrotado en Euroliga. un espargirona. que le cuesta. darle continuidad. a las victorias. tan sólo dos. en estas seis primeras jornadas. una como local. otra como visitante. recuerden a caballo. entre el pabellón. entre el gran canaria arena. ha tenido que volver. al pabellón de la paterna. en esta séptima jornada del campeonato. 3-13 para llegar. al final del tercer cuarto. holly bay. con redmond. redmond recibe. se va de cornelius. se hace un espacio. dos. canasta de julio. redmond. llegaron los dos primeros puntos. de la leno norteamericana. del espargirona canaria. 3-7-4-7. cornelius. va a haber falta ahora. sobre jolesisca del abu. que no señaló nada en el bloqueo. la saca para garner. es de tres. triple. el triplazo de. rebeca garner. 37-50. va ampliando poco a poco la renta en este. un tercer cuarto. demoledor. el conjunto catalán. allí pole. pone rápido una canasta. 39-50. va a recuperar redmond. redmond. no debe tener prisa. no debe tener precipitación. no debe tener precipitación. el conjunto. catalán. reclamada falsos de ruido. el redmond. señaló la falta personal de cornelius. tiene el partido muy controlado. el espargirona. no debe precipitarse. el conjunto catalán. porque. sabemos que se agarra un clavo ardiendo. el conjunto de jose carlos ramos. y en cualquier momento. con el apoyo de su afición. vuelve a meterse en el partido. se sienta rebeca garner. vuelve a pista. jugadora navarra. irati echarre. 39-50. rebeca garner. máxima anotadora del partido. con 15 puntos. de fondo jolesisca. la checa. con redmond. ha anotado su primera casta en juego. se seca las manos. julien redmond. holly bay. a tabla no entra. el rebote. a punto de pisar. irati echarre. la posición que quedará. de mano del SPAR Gran Canaria. jose carlos ramos. la rotación continua en el banquillo local. llama sica con e. vamos a ver a quién se sienta. mamá. sidique lumbia. aplausos para la canterana. cuatro puntos en su cuenta particular. 39-50. busca poner la renta por debajo de la barrera psicológica de los 10 puntos. con problemas en el saque de fondo. julien redmond. jolesisca. se la juega de 3. triple. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. de petra jolesisca. pone la renta en 8. 42-50. bajando esa barrera psicológica. problemas ahora para Laura Cornelius. ha resbalado. ha resbalado. se da un golpe en la zona lumbar. Laura Cornelius. en la defensa. sobre petra jolesisca. vamos a ver si puede continuar. la jugadora de Países Bajos parece que va a continuar en pista. 42-50. poco más de dos minutos para llegar al final del tercer cuarto. parece que ha pasado el peor momento. el esparra del Gran Canaria. con esa renta que ha llegado a ser de 13 puntos. ahora el parcial es de 5-0 tras ese triple de petra jolesisca. de tapetar en defensa ahora la zona. en el conjunto local. ahí está la defensa. la buquiene con Cornelius. ya recuperada. del golpe. para Araujo. para Araujo. la saca. para Parra. Parra del dos. no entra. el rebote. se lo queda allí. el rebote. se lo queda allí. puede ser el momento. lo decíamos. al esparra en Canaria. o le das la puntilla. o resurge de sus propias cenizas. ahí está jolesisca. es capaz de lo mejor y de lo peor. en un cuarto. en un partido. en cada cuarto es capaz de lo mejor. y de lo peor es para la canaria. jolesisca. se apoya en tabla. no va el rebote. se lo queda. la buquín. la lituana. juega ya. lo hace con. Faustín Parra. le va. la base Parra. interior con. María Araujo. el uno contra uno. te siga con. ahí es imposible ganarle la partida. a siga con. un minuto para el final. subiendo en ataque. siga con. no sabe si no se vuelve loca. la saca para Redmond. 3, 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 3. de Julian Redmond. 45, 50. el parcial es de 8, 0. para el SPAR Gran Canaria. ha aparecido cuanto más lo necesitaba el SPAR Gran Canaria. Julian Redmond con 5 puntos casi de manera consecutiva también. tiene. el triple de Petra Joles Isca para sumar este parcial de 8 a 0. para el conjunto Gran Canario. y volver a poner el partido en el alambre. en este último minuto del tercer cuarto. y permitir soñar a la afición local con que la tercera victoria puede llegar. complicado eso sí. ante todo este transatlántico de la liga femenina andesa. un SPAR de Girona. hoy con la baja. recuerden. de la jugadora sueca nacida en Santa Cruz de Tenerife. Virta Trammer. no ha podido ser de la partida. dos semanas ausente por lesión. de la jugadora sueca. 15 puntos en ese duelo anotador entre Petra Joles Isca y Rebeca Garner. 16 para la jugadora de SPAR Girona. el parcial de 8 a 0. vamos a ver. ha cambiado a zona en las últimas defensas. el SPAR Gran Canaria. hay partido. en el pabellón de la paterna de las Palmas de Gran Canaria. séptima jornada de esta liga femenina andesa. ya tiene resultados definitivos. estábamos pendientes de ese final. vamos a ver si ha llegado o no en la fonteta. en el partido que enfrentaba a Valencia Basket con Idecausco Tren. sí, acabó. 86-81. se confirmó la victoria de Valencia. aquí ataca. lo hace ya. SPAR Girona. no entra el rebote. se lo queda. ¿quién? 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 Julian Redmond. no la ha podido sacar. se lo queda María Araujo. casi. ante tres contrarios. ha buscado un balón a la pierna. estuvo tenta María Araujo. el triple, el triple, el triple, el triple, el triple. no va el rebote. está a punto de perderlo. siga con él. se lo queda. se lo queda a la Maliense. medio minuto. unos dos últimos minutos que pueden meter en el partido. y de qué manera el SPAR Gran Canaria. hay cinco segundos de diferencia entre el reloj de posesión. y el general en esta última jugada, en este último ataque de SPAR. Gran Canaria. tiene que tirar de tres. sigue con él. se lo queda. se lo queda Jolesiscano. el Gander no le va a dar tiempo. no le va a dar tiempo a Seymurfi. se la juega de ocho metros. no entra. concluye. este último cuarto. este tercer cuarto, perdón. 45. cincuenta. parcial de ocho cero. para el SPAR Gran Canaria. se pone a cinco. llegó a perder de trece. hacemos un mínimo alto. y volvemos para vivir. esperemos un apasionante último cuarto. SPAR Gran Canaria. cuarenta y cinco. SPAR Girona. cincuenta. Es el operador de Fibremóvil que cree que mejor es posible. y hemos creado este grupo para demostrarlo. chicos, la carrera. pero hay que verla lo grande. aquí. con sitio para estrellar las piernas. se puede ver desde el móvil. finetwork. patrocinador oficial de hacerlo mejor. de la selección femenina y masculina de baloncesto. de la selección femenina y masculina de baloncesto. descripción ruido. de la selección femenina y masculina de baloncesto. de la selección femenina y masculina de baloncesto. y, por último, la selección femenina y masculina de baloncesto. ¡Suscríbete al canal! El Spar Girona ante un rival que nunca pone las cosas fáciles, el Spar a la Canaria que a pesar de verse 13 abajo en el electrónico, un parcial en los dos últimos minutos, con la aparición de Julian Redmond, un nuevo triple a Jolesis que han puesto ese 8-0 que les permite mantener viva la llama de la esperanza de que pueda llegar la segunda victoria como local, sería la tercera en lo que va de campeonato ante el todopoderoso Spar Girona. Araujo, jugando ya para Gartner, máxima anotadora del partido por el momento, Rebeca Gartner, interior para la lituana, la buquiende, la buquiende vuelve para Gartner, gana la línea de fondo, ahí lo va a tener muy complicado, ha pisado, ha pisado, ha pisado Rebeca Gartner, la defensa de Agifol. La senegalesa le permite al Spar a la canaria de tener ataque para aumentar ese parcial con el que concluyó el tercer cuarto. Estamos ya en los últimos 10 minutos de partido, 9 y medio ya, Jolesisca, 15 puntos en su cuenta particular, hay falta personal de Gartner, la tercera de Rebeca Gartner. La tercera falta personal de la Lero norteamericana, primera jugadora en el Spar Girona en entrar en la rotación de las tres faltas. En el conjunto local de Umbia, Mamaciliki, también con tres faltas, se mantiene, sigue con Econ 2, al igual que Jolesisca. Julio Redmond parece que ha calentado la muñeca, la norteamericana recibe el tapón de Gartner, todavía posición para el Spar Gran Canaria, le quedarán 7 segundos. Al conjunto local, 9-23, marca el cronómetro para el final del partido, todavía no se ha movido el marcador. Julio Redmond, le quedan 7 segundos en este ataque al Spar Gran Canaria, se la va a tener que jugar, se la va a tener que jugar Holiday a la media vuelta. Ha tocado Aaron, se va por línea de fondo, está pidiendo rápido repliegue defensivo José Carlos Ramos al equipo Gran Canario. Todavía no se ha movido el marcador, tan solo una falta personal en este cuarto, la tercera que vio Rebeca Gartner, juega ya en ataque. Ya va a ganar el individual ante Holy Bay, está pidiendo falta Rebeca Gartner. Tocó el balón. La norteamericana de Columbus. 16 segundos todavía en la posición para Spar Girona. La Bukin no encuentra pase ahora, lo encuentra en Murphy, Murphy de 2, Canastón. Canastón de 6, Murphy. Rompe el parcial. Para las amarillas, 45-52. 7 de renta. Vamos a ver si son o no suficientes para el Spar. Está pidiendo falta personal en el ataque, la estaba pidiendo. Bernard Canut metió mucha presión en el banquillo. Para señalar ese desplazamiento con el brazo de Holy Bay. Tercera falta personal de la norteamericana. Momento importante del partido. Intentando cortar la reacción de las amarillas Spar Girona. En este comienzo del último cuarto. Es de tres flores. No va el rebote. Finalmente caen las manos de Petahol. Sinka pone en la directa. Atraviesa a cancha contraria. Botando ante Rebeca Garner. Recibe lejos de la pintura Sinka con E interior. ¿Para quién? La saca. Julio para. Joles Siska triple. 3-3-3-3-3-3 de Petra Joles Siska. Máxima anotadora del partido con 18 puntos. Ahí va el duelo anotador con Rebeca Garner. Asumen las tiradoras de la responsabilidad en este último cuarto. Se pone a cuatro Spar Gran Canaria. Hasta adentro. Hasta la cocina de dos y adicional. Laia Flore S. De tres en tres sumando. Primero Spar Gran Canaria con el lanzamiento triple de Joles Siska. Que le ha llevado hasta los 18 puntos en su cuenta particular. Ahora Laia Flore S. Dos más el adicional. Lleva el banquillo. A Julio Redmond. Vuelve con tres faltas de unbia. El adicional dentro. Cuarenta y ocho, cincuenta y cinco. Vuelven los siete de diferencia. Dombia. Minutos importantes en esta fase final del partido para la jugadora también de Mali. El bloqueo arriba de Raquel. Olibey. Cruza la zona contraria. Se mete en un jardín. La saca para Sika Kone. Asume la responsabilidad Sika Kone. Va a evitar falta personal en ataque. Va a evitar falta personal de Sika Kone en ataque. Será la tercera. También la tercera de equipo en este último cuarto. Ante la bronca del respetable. La protesta de José Carlos Ramos. En el banquillo local. Incredulidad por parte del técnico local en esa última decisión del trío arbitral. Dos faltas consecutivas en ataque muy discutidas. De Holibey y de Sika Kone. Gardner. No entra el rebote. Para Dombia. Llevando el quiebro. Arriba para Sika Kone. Se para. Cuatro metros. Ante Araujo. Se quiere meter hasta adentro. Araujo. A punto de forzar una nueva falta personal en ataque. No pudo notar Sika Kone. El contragolpe rápido se tiene que parar. Va a volver victoria a Blasic. Capista de un instante a otro. Endurece su defensa. El espar de Gran Canaria. Ese rebote. Mira clarísimo que Sika Kone. Y la falta personal le cae a Seymour. La falta personal de Seymour. Será la segunda. También segunda de equipo. Ya muy pendientes también del bonus en este último cuarto. Cuarenta y ocho. Cincuenta y cinco. Siete y quince. Para el final del partido. Está manteniendo el partido por debajo de los diez puntos. El espar de Gran Canaria. Pero no debe ser suficiente. Si quiere llevarse la victoria ante el todopoderoso espar de Girona. Sika Kone. Botando el balón. Va para Dombia. Entre paisanas, entre malidenses, anda el juego. Girona. Hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro. La bandeja. Se sale y falta personal sobre Sika Kone. Después del rebote se levantaba Sika Kone. Debe ser acción de lanzamiento. Dos tiros. Para Sika Kone. Intenta poner la diferencia en cinco. Tirati Echari vuelve a pista. Se sienta María Araujo. Ha seguido la segunda falta personal de Labu. ¿Quién? Aprovecha José Carlos Ramos en estos tiros libres para dar indicaciones a Dombia. En la línea de tiros libres Sika Kone. Primero. Dentro. Sika Kone. Que suma ya nueve puntos en su cuenta particular. A por la decena la jugadora maliense. Botando una, dos, tres veces. El balón al aire. Pone el partido. En. Pisado no. La salva Spargirona. La salvó milagrosamente Spargirona. Queda la diferencia en seis. 49-55. No. El punto número diez Sika Kone. Vamos a ver qué hace Charri. Charri para Murphy. Falta personal de Jolesisca la tercera. Falta personal de Jolesisca la tercera. Con tres también Sika Kone. En el bonus. En el bonus ya el conjunto Gran Canario. Cuando todavía quedan 6'38. Para que concluya el cuarto. Irati. Irati. Qué buena la jugada individual. La finta a punto de perder. Bumbiá. La defensa de Rebeca Gattner. Bumbiá se la va a poder jugar. Se la puede jugar el individual. Está pidiendo Victoria Blasic la italiana. Se mete hasta adentro. Un aclarado. Perfecto. En control. Con pista. Victoria Blasic. 51-57. A seis. Intenta devolver. Le intenta devolver. No entra el rebote. Se lo queda Irati. Echarri. Qué rebote descomunal. Después de la penetración de Laia Flores. A Boquín. Con Laia. Laia se pone ante Victoria Blasic. Deja para La Boquín. Deja para quién. A punto de perder. Irati. Echarri quedan. Queda sobre la bocina. Se la jugó prácticamente. Mirando al reloj de poesión. 51-57. Hay partido. En las palmas de Gran Canaria. Hay partido. Jugándole de tú a tú. El Espar Gran Canaria. El Espar Girona. Al grito de sí se puede. Renigio la máscara. Llevando en volandas. A la afición. Y al Espar Gran Canaria. Al intento de victoria. El triple. No tocó ni aro. Ahora de Petrajole. El contragolpe. Hay precipitación también. Se lleva las manos. A la cabeza. Bernar Canote. En el banquillo visitante. 51-57. Laura Cornelius. A pista. Va a jugar con Cornelius. Y con Flores. Va a jugar con dos bases ahora. El Espar Girona. De darle mayor consistencia. Juego de ataque. Ese balón interior. No hay entendimiento. Entre las africanas. Entre Agifol. Y sigue a Cornelius. Para Flores. Ahí buscando ataques largos. Ahora el Espar Girona. Gartner. La saca para Cornelius. Es de tres. Es de tres. Es de tres. El rebote. Lo sacó. Rápido Lumbiá. Para Agifol. Viene Siga con E. ¿Qué ha hecho? Ha mantenido al menos la posesión. Se está pidiendo falta. Se está pidiendo falta. Sobre Siga con E. Al menos ha mantenido la posesión. Como mal menor. El Espar Girona. El Espar Girona. El Espar Girona. Afrontamos los últimos cinco minutos de partidos. Sobrepasado el Ecuador de este último cuarto. Con Blasic. Olesisca. Foulx. Con E. Y Dombiá. Ahí está Dombiá. Tomás Siddiqui. Ha perdido. Ha terminado perdiendo. Puede recuperar. A punto de cometer falta. Ojo que está en el bonus. Y al Espar Girona. En Canaria. Error en los últimos ataques. El conjunto amarillo. También. En el Espar Girona. Ariadna Tolo. Aunque llega. Salirá Ticharri para jugar con Flores. Y Dati. Y Dati muy lejos. Flor interior para Tolo. Falta personal abajo. De Agifol. La tercera de Agifol. Hay tiros libres. Está en el bonus ya. El Espar Girona. En Canaria. Julio Ibai con tres. Agifol con tres. Siga con E. Con tres. Al límite ya. En defensa del conjunto. Gran Canario. Tiros libres. Para el Espar Girona. El primero errado por Mariana Tolo. La jugadora croata va con el segundo. Dentro. 5-1, 5-8, 7. 7 de diferencia. Vamos a ver si eso no es suficiente. Para el Espar Girona. Por el momento no está teniendo un último. Tranquilo último cuarto. Victoria Blasi con Jolesinka. Pase muy forzado. Lo salva la Checa. Se la juega de tres. Qué triple. Qué triple se ha jugado Jolesiska. Cuando todavía quedaba un punto de posesión. Quedaban 12 segundos. Qué locura de triple de Petra Jolesiska. Se va a los 21 puntos. Se pone a cuatro. Se pone a cuatro. Espar Gran Canaria. Votando Rebeca Garner. Se la quiere devolver de tres. Para Mariana Tolo. Es de dos dentro. Canastón de Mariana Tolo. Más seis para el Espar. Girona este intercambio de canastas. No le vale por el momento al Espar Gran Canaria. Debe apretar un poquito más en defensa. Vamos a ver ahora a Gifol. Sabemos que se la puede jugar desde ahí. Busca la penetración. Se ha hecho un aclarado. Dos puntos. Para Gifol. Vuelven los cuatro de diferencia. 56-60. Le pone velocidad. Le pone velocidad. Rebeca Garner. Se para. Ante Holy Bay. Laia Flores. Al grito de defensa. Defensa. Poco más de tres para el final. Laia Flores. Se pone a cuatro. Espar Gran Canaria. Vamos a ver este ataque. A punto de recuperar la victoria. Blasic. Quedan cinco segundos en el reloj de posesión. Seis. Quedan seis en el reloj de posesión. Suben los defibelios. Sube la temperatura. En el pabellón de La Paterna. Cuando llegamos a este tramo final del partido. Lleva hasta el trece arriba. Recuerden. A dos minutos para llegar al final del tercer cuarto. El Espar Girona. Un parcial de 8-0. Le ha metido en el partido al conjunto Gran Canario. Garner en individual. No entra. El rebote se lo queda. Siga con E. Puede bajar de esos cuatro puntos. En este ataque. Busca la zona también. Por momentos. El Espar Girona. Hay falta. De Cornelius. Siga con E. Es la cuarta de equipo. Ya entrará en el bonus también. Tras esta falta personal. El Espar Girona. El Espar Girona. Hollibay recibe de espaldas. Allá va Hollibay. Se la juega de dos. No toca aero. Ante la defensa de Mariana Tolo. Se lamenta. Se lamenta. La de Mississippi. 21 puntos para Jolesisca. 16 para Rebeca Garner. El duelo anotador. De las jugadoras de ambos equipos. De la Checa y de la norteamericana. Interior para Tolo. La saca para Seymurfi. No se la juega de tres. Lo hace de dos. A tabla no entra. El rebote de Jolesisca. Dos y medio para el final. Debe sumar. Debe sumar. Espar Gran Canaria. Si quiere llegar lo más apretado posible al final del partido. Siga con E. Madre mía. Ahora se está pidiendo pasos por parte del banquillo. Ha sacado la falta. Hay tiros libres. Hay tiros libres para Siga con E. Hay tiros libres para Valiense. Segunda falta personal de Irati Echarrí. Estaba reclamando pasos. En la lucha por ganar la posición debajo de la tabla contraria. El técnico Bernal Canut. En la línea de tiros libres busca su décimo punto. Siga con E. Anotó uno de los dos en la anterior ocasión que fue la línea de tiros libres. El primero dentro. Se pone a tres. Otra vez dando la cara. Y de qué manera el Espar Gran Canaria en esta liga femenina andesa. Va con el segundo. La jugadora Valiense bota una, dos, tres veces. Balón al aire. No entra el rebote. Se lo queda Gifol. No entra el rebote para Siga con E. Siga con E. Tiene que sacar. Tiene que sacar. La falta personal. Sacó la falta personal. De Seymour. Cómo está el partido. La lucha por el rebote. Erró el segundo. Y al final terminó sacando una nueva falta personal. La tercera de Seymour. El primero dentro de Siga con E. Se pone a dos. Sí. Él. Espar Gran Canaria. 11 puntos ya para Siga. El segundo. Ahora sí. Anotó los dos tiros libres. Siga con el 59-60. Le queda al Espar Gran Canaria darle la vuelta. Ha hecho lo más difícil. Ha hecho ponerse a uno. Le toca culminar la remontada. Al conjunto local con el apoyo de su ofición. Mucho ruido. Mucho ruido en la grada del pabellón de la paterna. Va Rebeca Garner. Allá va. Allá va. Prácticamente ha pisado. Ha pisado Rebeca Garner en la línea de fondo. Ha pisado Rebeca Garner en la línea de fondo. Recupera. El Espar Gran Canaria. Atacará para ponerse por delante. Atacará para ponerse por delante. No lo hace desde... Que le remontó el 17-12 en el segundo cuarto. El conjunto visitante. 1'45 para el final. Máxima emoción. Tensión. Una vez más final. Espectacular. En la liga femenina andesa. Los dos Espar frente a frente. Gran Canaria frente a Llerona. Holy Bay. A tabla. No entra el rebote. Se lo queda Rebeca Garner. Ese ataque. Ese ataque ha sido fundamental. Balón para... El Espada Gran Canaria. Esa penetración de Rebeca Garner. Segunda oportunidad para ponerse por delante. No muy conforme con la decisión arbitral Rebeca Garner. Tampoco el banquillo local. Hasta cuatro jugadoras rodeaban esa penetración. De la máxima anotadora del conjunto gerundense. Clásico. 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 Le da la vuelta al Espada Gran Canaria con ese punto número 23. De Petra Joles. Isca. Al grito de sí se puede por parte de la afición local. Va a buscar la tercera victoria en esta liga femenina andesa. El Espada Gran Canaria. Cuatro jugadoras. Cinco ya con tres faltas personales. En el conjunto local. Abarrotada. Esta grada. Del pabellón la paterna emociona Raudales. Las instrucciones. Ahí lo tienen en sus imágenes. De Bernard Canut. Incrédulo ante lo que está ocurriendo. En esta remontada. Buena actuación. Hoy sí de las amarillas. Que en el peor momento han sacado lo mejor de sí para remontar ese 37.50. Ha sido clave ese parcial de 8.0 para llegar con opciones hasta último cuarto. Ojo que también estaba 7 de arriba. El conjunto catalán mediado este último cuarto. Las últimas acciones. En ataque erradas por Rebeca Gander. Los tiros libres ese. Y el poder reboteador siempre del Espada Gran Canaria. Consiga con E. Con Angie Paul. Con la última incorporación. Rachel Hollibay. Los puntos que llegaron también de la chicagüense. La de Linoise. La de Linoise. Julian Redmond. Y hoy minutos importantes. Qué buena participación también de Mamá Sidiki. Lumbia. Recuerden 61.60. Ahí lo tiene en la parte inferior de sus imágenes. 1.03 para el final. Se ha puesto mucho tiempo por delante. Mucho tiempo después por delante el Espada Gran Canaria. Ataca. Lo hace ya. Laia Flores. Ante Victoria Blasic. Saca para el Danticharri. Para el interior. Tolo. El rebote. No hay error para Hollibay. Hay falta personal. Está pidiendo. Se está pidiendo antideportiva. Por parte del respetable. A la línea de tiros libres. Peta, Joles, Isca. Es la tercera falta personal. De... Creo que le ha caído. A la propia Rebeca Garner. Tiros libres para Peta, Joles, Isca. Tercera falta personal de Seymurphy. Tiros libres de Joles, Isca. El primero. No entra. Piros libres importantes. Ahí va a estar el partido. Lo decíamos. Cuando llegaba el bonus. Repasábamos las estadísticas. Va con el segundo Joles, Isca. Busca su punto número 24. Ahora sí. Se pone dos arriba. Se pone dos arriba. 45 segundos para el final. El Espada Gran Canaria. Ataque importantísimo. Tiene que sumar. Tiene que sumar el Espada. Girona. Si es de tres. Muchísimo mejor. Para ponerse por delante. Sigue de ganar la victoria. Rebeca Garner de dos. No entra el rebote. Lo pelea Joles, Isca. A punto de perder. Ha pisado. Ha pisado Petra, Joles, Isca. Lo reconoce José Carlos Ramos en el banquillo local. Vuelve en los 14 segundos. Vuelve en los 14 segundos. Toca nuevamente defender para el conjunto amarillo. Está obligada, está obligada a sumar. A forzar una falta al menos. Que le permita ir a la línea de tiros libres. Tiene que sumar. Tiene que sumar el Espada Girona. De dos. Dentro. Canasta de Murphy. Igual al partido. 62-62. 25 segundos para el final. 20. Hay dos. Hay dos segundos en el reloj de poesión. De diferencia con el general. Va a agotar la poesión al máximo. L. Espada Gran Canaria. Tiene que buscar al menos una vuelta. Que permite ir a la línea de tiros libres. Jolesinska. Se la va a jugar de dos. Ha sacado la falta. No pasos. Ha señalado pasos. Ha señalado pasos en la penetración. De Petra Jolesinska. No está muy de acuerdo ahora. Jugadora. Checa. Ante las protestas generalizadas del respetable. Ojo a esta jugada. A esta decisión polémica del tío arbitral. Que le da la última posesión. Con tiempo muerto en la cancha. Al conjunto gerudense. El Spar Girona. Se ha visto contra las cueldas en esta última jugada. Onde Jolesinska había terminado anotando. Había terminado anotando Petra Jolesinska. No valió la jugada. Estaba invalidada por el camino de la jugadora checa. 6-2, 6-2. Preparando. Pizarra en mano. Última jugada de ataque. La estrategia debe evitar falta. Debe evitar falta. El Spar Gran Canaria. Porque ya prácticamente no le quedarán segundos para la reacción. Tiene que hacer una buena defensa sin falta. E intentar llevar el partido a la prórroga. Ante un Spar Girona. Que vamos a ver por qué opta. Si por un balón interior precisamente para al menos sacar la falta. O por un aclarado para Rebeca Gartner. Con Irati Echari. Con Laia Flores. Con Mariana Tolo. Y Murphy. 6 segundos. Spar Girona. Busca una canasta. Recibe Tolo. Se la va a jugar. Se la va a jugar Gartner. A punto de perder. Se la va a jugar Gartner. Tiene el lanzamiento. No entra. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. A la prórroga. Nos vamos a la prórroga. Qué partidazo. Qué intensidad. Al grito de sí se puede. Ojo a la acumulación de faltas en el conjunto local. No le va la zaga. El Spar Girona. Vemos con tres faltas a Seymurfi. Con tres faltas también Irati Echari. Y con tres faltas a Rebeca Gartner. Vamos a hacer un pequeño alto. Ponemos un poquito de sentido, de pausa, de tranquilidad. A lo que está ocurriendo en el pabellón de La Paterna. Este 62-62 con el que nos vamos a la prórroga. Dísperate. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dayaflores, 6-4, 6-4. Vuelve la máxima igualdad al electrónico. Dayaflores asuma su punto número 10. Llega a los dos dígitos en su cuenta particular. Recibe, siga con él. Siga con él ante Irati Charri. Subiendo el balón. Se ha quedado sin bote. Está costando ahora circular el balón en ataque. Al Spar Gran Canaria se ha puesto uno. Se ha puesto uno por delante Spar Llega tras esos dos litros libres convertidos por Llega Flores. Todavía 15 segundos en el gol de posesión. Richie, Holiday, recibe todavía muy lejos del lado contrario para Victoria Blasi. Cuando siempre fuera del perímetro. Está esperando Petra Holesinska. Holiday, interior para Siga con él muy comprometido. Recupera Spar Llega, pide defender José Carlos Ramos. La tiene ahora el Spar Llega para ampliar la renta. Flores. Está buscando el aclarado para Gartner. Antes el balón pasa por Seymurfi. Irati, Irati e Charri. Para Gartner. Ahí se la va a jugar, ahí se la va a jugar Gartner. No la saca. Layaflores. Pobre el reloj de posesión. El balón repelido por el aro. El rebote para Siga con E2. 3.30 para el final. Petra Holesinska. El ataque, el bloqueo de Holiday. Va Holesinska. La va a sacar para quién. Para Gifoce. Ha quedado el balón atrás. Nuevo error en ataque. Nuevo error en ataque del Spar Llerona. Vamos allá a los dos últimos minutos. Con ventaja favorable. Por el momento de uno. Para el Spar Llerona. Pueda pillar la renta. Se ha quedado solo abajo. El desajuste defensivo lo vio bien de Gartner. Para Mariana Tolo. Se ha maestro de 3. Se ha puesto 3 arriba Spar Llerona. Después de ese desajuste defensivo. Lo aprovechó Mariana Tolo. 6-4, 6-7. Recuerden en el Spar Gran Canaria. Agipol. La única jugadora del partido con 4 faltas personales. Alternativas constantes. Desde los dos últimos minutos. Ya del último cuarto. Donde consiguió voltear esa diferencia de menos 13. El Spar Gran Canaria. Ahora muchos errores en el ataque. En este tiempo suplementario. En esta prórroga que está sabiendo aprovechar. Primero en la línea de tiros libres. Laia Flores. Después en última canasta. Convertida por Mariana Tolo. Recuerden máxima notadora del partido. Por parte del Spar Gran Canaria. Con 24 puntos. La chica Petra Jolesisca. Con 16. Se ha quedado estancada. Gartner. Pero ojo que ya está ya con 14. Sein Murphy. Está con 14. Mariana Tolo. Y con 10. Nos comentábamos. Laia Flores. Cuatro jugadoras con los dos dígitos. Ya en el Spar Girona. En el Spar Gran Canaria. Muy de lejos. Sica con E. Con 14 puntos. Sigue. A Petra Jolesisca. Concluye el tiempo muerto. No puede fallar mucho más. El Spar Gran Canaria. Si todavía. Quiere tener opciones de llevarse el partido. Tuvo el último ataque. Tuvo el último ataque. A falta de 6 segundos. La infracción de Petra Jolesisca. En el camino. Señalado por el trío arbitral. Y después. No aprovechó tampoco esos 6 segundos. El Spar Girona. Para evitar la prórroga. Jolesisca. Sacando de fondo. ¿Para quién? Para Sica Kone. Sica Kone otra vez abusando. De la conducción. Del balón. De una cancha a otra. Jolesisca. Está buscando movimiento. Puede encontrar a Julian Redmond. Está esperando el bloqueo de Hollibay. Va Redmond. Redmond se busca el aclarado. Para Kone interior. Para Raquel Hollibay. ¡Un segundo! Tengo mis dudas de que. La posición hubiese acabado o no. Así lo indica el trío arbitral. Lo tiene en su mano ahora mismo. Es para Girona. Pero queda un mundo. Queda un mundo. 1'42". Le toca defender. Al Spar Gran Canaria. Le toca ser inteligente. Vamos a ver ahora la veteranía. Esa profundidad de banquillo. Del Spar Girona. Gander. A la laia Flores. Una falta le lleva la línea de tiros libres. Al Spar Girona. Irati. Irati. Irati de dos. No va el rebote. Se lo queda Sica Kone. Ya no puede perdonar mucho más en ataque. El Spar Gran Canaria. Va Sica. Se la juega de dos. Recibe falta. Ha recibido falta. Personal de Rebeca Gander. Es la cuarta. Es la cuarta de Rebeca Gander. Sica Kone con 14 puntos a la línea de tiros libres. Lleva 6 de 8. Sica Kone en la línea de tiros libres. En este partido. Cuarta. Falta personal importante de Rebeca Gander. Va Sica Kone. Con el primero. No entra. 1'15 para el final. Llama a Blasic. Llama a Dumbiá. El técnico local para entrar. No entra. El rebote. Al menos lo ha salvado allí Foll. Tiene otro ataque. Arrado los dos tiros libres. Sica Kone. Jole Siska. Jole Siska en individual. Para Raquel Holybay. A tabla. Dos, 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 dos. De Holybay. Entramos en el último minuto. Uno arriba. Spargy de una jugada y ataque. Devuelve a Dumbiá al banquillo. Está preparada la victoria Blasic. Gander con cuatro faltas hasta dentro. Hasta la cocina de aero pasado. Hasta la cocina. No hay tiempo muerto. No hay tiempo muerto, es cambio Sienta Holy Bay, entra Victoria Blasic Deja a Gifoli, ya sigue con él como postes altos Como aleros A Redmond y a Joles Isca En la dirección, la interena Victoria Blasic Ahí está, tres abajo Es para Gran Canaria, ya contra las cuerdas En este ataque El conjunto Gran Canario Vamos a ver si buscan un triple De Joles Isca También puede buscar el aclarado para Gifoli Ahí la está esperando a Gifoli Se la va a jugar individual De dos, Isca con E Se levanta, ha sacado la falta Isca con E, buscaba El dos más uno Una Isca con E que vuelve a la línea de tiros libres El desgaste físico es tremendo De las dos escuadras Cuarta personal de Mariana Tolo Las opciones del SPAR Gran Canaria Que pasan ahora mismo por los tiros libres De Sica con E Diez veces ha ido la línea de tiros libres En este partido Ahora once Han notado siete Seis, siete, seis, nueve Va Sica con E Se pide esa posibilidad en el rebote de Agifol Va Sica con el segundo Dentro, se pone a uno Se pone a uno Todavía no ha cerrado el partido El SPAR Girona Ataca el conjunto catalán Todavía le quedan bastantes segundos Para el último ataque Al SPAR Gran Canaria Recibe Lo hace Ya en el interior Irati, Irati, la tiene Irati Tres arriba Tres arriba Ojo que ha perdido Ojo que ha perdido Cinco arriba Acaba de perder el partido el SPAR Gran Canaria Lo ha aprovechado Murphy Se la tiene que jugar ya de tres Joles Isca El triple El triple Joles Isca Pero que error en la salida del balón Que le va a impedir Le va a impedir al SPAR Gran Canaria Llevarse el partido Faltan Faltan puntos Faltan puntos Faltan puntos en el marcador Es 7-1-7-3 Ahora sí Es 7-1-7-3 Anotó dos canastas consecutivas El conjunto Gerundense Que lo tiene en su mano Con posesión A falta de 4 segundos y 6 décimas Supongo que va a intentar buscar una falta rápida O una recuperación imposible del SPAR Gran Canaria Se le ha ido Se le ha ido en ese último ataque Del SPAR Girona Con dos canastas consecutivas Con el error en la salida del balón Lo aprovechó Se y Murphy La afición que se ha venido un poquito abajo Después de su última acción ofensiva Del SPAR Girona 4 segundos y 6 décimas Último ataque para SPAR Girona Pueden buscar una falta Intentar buscar una falta Antes de que el reloj Se ponga en marcha Se ponga en marcha Se y Murphy Vamos a ver si buscan una última falta Que interrumpa el crono Y le dé un último ataque Al SPAR Gran Canaria Ahí está Se queda sola Se va a acabar Se va a acabar el partido con esa canasta de Tolo De Mariana Tolo Se acaba el partido Lo intenta desde su casa Peta José de Sinska 7-1-7-5 Buena lectura ofensiva En los últimos ataques Del conjunto visitante Todo un todo poderoso SPAR Girona Se reencuentra con la victoria Después de dos derrotas consecutivas Una en la competición de Demestica Otra N La Liga Europea Por lo tanto Se mantendrá en la lucha En la parte alta de la clasificación El SPAR Girona A un SPAR Gran Canaria Que le cuesta Le cuesta todavía sumar victorias Ojo que hoy Tenía a un rival de muchísima entidad Frente a frente En esta vuelta A la que es su casa Al pabellón de la Paterna Recuerden Ya jugando Habitualmente sus partidos Como local Compartiendo Pabellón Con el equipo de Liga CB Con el club de la de esto Gran Canaria El SPAR Gran Canaria En el Gran Canaria Arena A pesar de la derrota El público que despide Con una fuerte Ovación Al conjunto Gran Canario Recuerden Máxima anotadora del partido Petra Jolesinska Con 27 puntos Se fue hasta los 20 Rebeca Garner En el SPAR Girona Será hasta una próxima ocasión En este canal Fue.tv Cayó el SPAR Gran Canaria O lo que es lo mismo Venció el SPAR Girona Marcador definitivo 71-75 Que pasen Una feliz noche de sábado Muy buenas noches Es el operador de Fibre Móvil Que cree que mejor es posible Y hemos creado este grupo Para demostrarlo Chicos, la carrera Pero hay que verla a lo grande Aquí Con sitio para estrellar las piernas ¿Se puede ver desde el móvil? Finetwork Patrocinador oficial De Hacer lo Mejor ¿Se puede ver desde el móvil? unable de debris ¿Se puede ver desde el móvil? Yo creo que también